Bien, ¿cuántos años ya en la Asociación Atlética Argentina Juniors? Este vendría a ser mi tercer año ya. Tercer año ya en una sexta división, ya asentado, ya adaptado a una ciudad bastante compleja, como en todo el país por esta situación, ¿no? Claro, sí, sí. Adaptándonos ahora a esta pandemia y a todo. Bien, ¿desde que se inició la pandemia tuvieron muy poca competencia? Sí, de hecho íbamos a empezar la primera fecha, pero se suspendió. Y a partir de ese día ya suspendió todo el campeonato. Lucas, ¿estaban jugando torneo oficial de AFA? Sí, sí, sí. Torneo oficial de AFA, sí. Bien, y por estos días, bueno, te dieron la posibilidad, como así también, a los que vienen de distintos puntos del interior del país hacia Buenos Aires y que están en distintas categorías, unos días para estar con la familia. Claro, sí, nos dieron la posibilidad de los chicos que somos del interior de pasar estos días de familia. Bien, el sistema de entrenamiento, como es en burbuja, ¿cuántos conforman el plantel? Y si trabajan todos juntos o trabajan en distintas burbujas. El sistema que estamos manejando es, entrenamos todos en una misma cancha, alrededor somos 37, por ahí, y entrenamos todos juntos, nos movemos todos juntos para no juntarnos con las otras categorías. Perfecto. Y semana por semana nos hisopan. Bien, y en estos días que estuviste aquí en Paso de los Libres, porque ya me estabas contando fuera de aire, porque estás mañana ya regresando nuevamente para sumarte al trabajo que están realizando. Sí, sí, sí. Mañana ya estaría viajando para retomar los entrenamientos el lunes. De todas maneras, lo que te iba a preguntar es que están trabajando por estos días de una manera remota. Sí, estamos realizando los entrenamientos por la aplicación de Zoom. Bien, y en lo deportivo, en estos tres años que llevas en la institución, ¿cómo te ha ido? Contanos un poquito. Me fue muy bien. Siempre me mantuve ahí en la pelea, en la lucha por el puesto. De hecho, estuve bastante tiempo como titular. Así que me está yendo bastante bien igual ahora. Bien, ¿han jugado solamente una fecha, me dijiste? Dos fechas. Dos fechas. Sí, sí. Dos fechas. ¿Contra quiénes jugaron? Contra Platense la primera fecha. Sí. Ganamos. Y la segunda fecha contra Vélez. Contra Vélez Arfi, ¿no? Sí, contra Vélez Arfi. También se tiene una muy buena cantera, ¿no? Sí, muy buenas inferiores tienen. ¿Más o menos tenés idea de cuántos chicos del interior están en la institución de la paternal? Y un 30% de los jugadores son del interior. Del interior del país. ¿Hay muchos correntinos? No, me he cruzado con 3, 4, como mucho. No hay tantos correntinos. Bien, o sea que sos un privilegiado, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién es tu entrenador de la sexta división? Ernesto del Castillo. Ernesto del Castillo. Ernesto del Castillo. Bien, es un formador y bueno. Y dentro del plantel, ¿de qué partes del país hay también jóvenes en la sexta división, en tu categoría? Sí, y hay de Río Negro, de Neuquén, San Juan, Formosa, Entre Ríos, Córdoba. Hay de bastantes puntos, bastantes provincias. ¿Costó mucho la adaptación? No, gracias a Dios se me hizo bastante fácil. Si yo necesitaba algo, preguntaba. Gracias a Dios se me fue bastante fácil la adaptación. Bueno, tus entrenadores, preparadores, sabemos que él es arquero de la sexta división de Argentinos Juniors. ¿Cómo es el tema con el estudio y en lo deportivo, en cuanto no solo a la formación, sino ya con vistas a buscar el profesionalismo? Porque esa es la idea, ¿no? Claro. Ese es el objetivo. Sí, sí. Siempre nos recalcan en el club que ellos, antes que todo, están formando personas, antes que jugadores. Sí. Así que la escuela es lo principal. Si nos van mal en la escuela, nos tienen cortos. No nos dejan jugar. Bueno, y eso. Como jugador estos días que estás con la familia, ¿para qué te sirve? Sí, para pasar el tiempo con la familia, disfrutar un poco, cambiar un poco la cabeza, para volver con más ganas a Buenos Aires. Para seguir trabajando, ¿no? Claro. Bien. Hay una posibilidad de que se retome el torneo, porque hoy está aún más complejo. Y vemos a través de los noticieros en Buenos Aires, de que, bueno, tan solamente el fútbol, ahora estamos a horas de que se jueguen semifinales. Pero todo va en el día a día, de decidir si se juega o no, más allá de que Boca Independiente jugarán, perdón, sí, Boca con Racing jugarán a las 3 de la tarde, el próximo lunes, y a la hora 19 Independiente con Colón, en cuanto a las semifinales. En cuanto a las categorías inferiores, ¿se va a seguir esperando? Porque también hubo muchos casos. Sí, bastantes casos hubo. Hasta ahora la información que tenemos es que vamos a retomar el campeonato, con la diferencia que ahora se van a realizar los días viernes, para el fin de semana no estar en circulación. ¿Estaban jugando los fines de semana? Sí, los fines de semana, los sábados. Los días sábados, bueno, ahora será viernes. Sí, ahora será viernes. Perfecto. ¿Contra Platense jugaron en condición de local o de visitante? De local. Los dos partidos de local. Los dos partidos de local. Contra Platense y Vélez. Bien. ¿Dónde juega Argentinos Juniors de local? En CEFA, ahí en Bajo Flores. En el Bajo Flores. Sí. Perfecto. ¿Qué es detrás de la cancha de San Lorenzo por ahí? Sí, sí, sí. Ahí nomás a un kilómetro. Sí, 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 sí. Más o menos ubicamos porque también solemos ver partidos de reserva. Que se juegan allí en esa cancha. Bien. Bueno, estás retornando en las próximas horas. Y hasta el momento uno no sabe cuándo vas a volver a andar para acá, ¿no? Claro. Hay que ver. Si nos dan vacaciones en julio, tengo la suerte. Voy a estar de vuelta acá. Muy bien, te deseamos lo mejor. Gracias por haber visitado el noticiero y contarnos de cómo te estás yendo. E instarte a seguir por este camino porque es bueno saber que uno de los lemas de una gran institución que ha sacado grandes jugadores y vas por ese camino es primero formar personas y formarte como persona. Y ojalá, es nuestro deseo, como seguramente el de toda tu familia, tus padres, de que puedas lograr ese objetivo de poder defender el arco de Argentina Junto. Bueno, muchas gracias. Sí, ese es el objetivo y si Dios quiere vamos a llegar.